www.feyyaz.com Mesa Abierta es un evento donde creo que es más el disfrute per se de la comida A propósito de Mesa América, que es un congreso en el que básicamente es de cocineros para cocineros queríamos también invitar a nuestros comensales y por eso es que esta mesa está abierta Hay cenas en las noches, chefs como ayer Jorge Vallejo y como ayer Benito Molina El nuevo movimiento que está ocurriendo ahora, especialmente en Mexico City, es increíble, es explotando Mucha gente joven que está haciendo sus cosas en sus lugares, que esto no existía hace 10, 15 años Trajimos a los Franky's de Nueva York, trajimos a Jorge Vallejo, a Elena Reigadas, a Pablito Salas Y luego Dante que está haciendo la maravillosa vaca esta que me parece como festín medieval La verdad estamos muy contentos y la respuesta de la gente que ha sido muy afortunada Y la verdad es que no tengo nada más que agradecer a todo el mundo de que son cómplices de nosotros en estos eventos México tiene muchas cosas que ofrecer que se reflejan en su comida Hoy en día los cocineros mexicanos estamos presentes en los lugares Y en realidad es equipo, 100% equipo El mundo está volteando a ver a México gastronómicamente, culturalmente, turísticamente El movimiento de la cocina mexicana, estoy en amor con esto ahora mismo Es muy nuevo para mí, pero me gusta realmente Somos varios cocineros que estamos muy conscientes del producto Muy conscientes del productor, tratando de apoyar Y tratando sobre todo de hacer nuestra comida Ya no pensar en hacer la comida como la comí en Nueva York O la comida del restaurante de París La cocina es democrática, es para todos Y no tienes que ir a un restaurante caro, a un restaurante de lujo para poder comer bien O sea, tú puedes comer bien en un puesto en la calle, en un mercado, en una fonda o en un restaurante Y que la señora que tiene su puestecito en el mercado siga haciendo sus tortillas y no las compre Y siga yendo todos los días a comprar sus tomates y que haga su salsa a ella Y creo que eso no lo debemos de perder porque esa es nuestra gran riqueza en México El tema de que la cocina es popular